¿Qué pasa con el desgarro de Ignacio? Y hay que pasar estos momentos, pasar que son bastante consecutivas las lesiones de jugadores importantes y bueno, nosotros van recién apenas dos fechas del campeonato, hemos ganado un partido visitante, hemos empatado el otro de local, con todos los inconvenientes que tenemos. Bueno, tenemos que sortearlos y con total optimismo poner el mejor equipo en cancha el sábado en contra del grano. Gustavo, por lo que tenemos entendido, probaste con Leandro Figueroa qué clase de jugador es, por lo menos en tu esquema, y cuánto te puede llegar a servir el juvenil. Sí, están pasando un proceso de adaptación, lo mismo que pasó Mauricio. Nosotros hemos perdido un referente del ataque como es Ignacio. Leandro ya ha debutado, es un jugador que ha hecho la pretemporada con nosotros, no ha tenido suerte de participar, el otro día hizo un muy buen partido en reserva. Vamos a ver si nos decidimos, tenemos la práctica de mañana también para ver qué equipo vamos a poner el sábado. Gustavo, ante las lesiones de Ponce y de Nacho, Maxi Rodríguez alguna vez jugó de falso 9, 9 retrasado, con dos extremos, preguntarte si considerás esta opción, más allá de que evidentemente todavía no definiste el equipo. Primero, que ahí me había preguntado Germán, veo demasiada psicosis con respecto al tema de las lesiones. Los que juegan a este deporte de alto rendimiento veo que lesionarse es una de las pocas cosas que también pueden pasar negativamente. Después, sí puede jugar, es una variante que tenemos, que la hemos entrenado ayer, hemos entrenado, como tenemos un diálogo muy fluido con el cuerpo médico todos los días, desde el lunes que empezó la semana sabíamos cuál era el estado de Ignacio, ayer con los estudios se terminó de comprobar la mala noticia, y hemos entrenado, hemos entrenado con Leandro, hemos entrenado con Maxi, hemos entrenado con Lucas Giovanoli, son jugadores que pueden jugar en esa posición. Después, mañana vemos, primero le comentamos a los muchachos quiénes son los que van a iniciar, y después se van a entrar ustedes. Gustavo, si bien después va a hablar el médico Botoli sobre la lesión de Nacho Scocco, en principio, ¿qué te transmitió? ¿Por cuánto tiempo no lo vas a poder contar a Nacho? Yo soy el entrenador del equipo del tema médico y de recuperación va a venir Juan y lo va a aclarar él, que es la persona indicada del área. Yo me dedico solamente a entrenar. Ahora viene, en un ratito. Pero soy optimista que va a volver bastante rápido a la cancha. Sin apurar, como no apuramos tampoco a Marcos, a Milton, todos los procesos de recuperación hay que respetarlos. Podríamos haber puesto en cancha el fin de semana a Raúl, y preferimos no arriesgar su condición física como futbolista para el futuro, con las urgencias que tiene el equipo. Yo prefiero preservar al futbolista en su carrera en particular y poner a otro jugador que esté completamente apto. Si no, Raúl va a correr algún tipo de riesgo y me parece que a esta altura del campeonato, recién la tercera fecha, es innecesario. Lo preservás a Villalba, como bien decías. ¿El candidato natural o el que elegiría sería a Víctor Figueroa? Y Víctor está ahí entre los jugadores que van a iniciar el partido. Gustavo, al igual que Nacho Maxi tampoco pudo hacer pretemporada, y uno entiende que los entrenamientos de Mundial no tienen la intensidad de una pretemporada. Hablas con él, cómo estás, y bueno, principalmente por este susto que, digo, puede empatizar Maxi con lo que le pasó a Nacho. Hablo con todos, todos los días. Pero fue, lo de Ignacio fue una exigencia, la exigencia de la competencia y las ganas de jugar. Lo de Maxi te pregunto, por ejemplo, jugadores que llegaron al final del Mundial, jugadores del Arsenal que ya comenzó su temporada como Silmer, Tezakri, Podolki, como que están haciendo recondicionamiento, todavía no jugaron. Sí, pero no vienen con la cantidad de partidos que viene de año y medio atrás Maximiliano. Aparte, siempre hay algo distinto. Los viajes acá son mucho más largos que en Europa, pero Maxi está muy bien. No ha tenido, gracias a Dios, ningún contratiempo desde el aspecto físico. Orsan, para vos, es volante interior, Orsan para vos es 5 de contención, o puede jugar excepcionalmente lateral derecho. Puede jugar de los 3 lugares de la cancha. Se adapta con facilidad a ocupar esos lugares en el campo de juego. Gustavo, con respecto al planteo que puede hacer Belgrano, ¿qué considerás que puede parecerse en alguna forma a lo que hizo Gimnasia en el partido del día sábado? Sí, acá no es Juan, casi todos muy parecidos. Va a depender muchísimo de la capacidad de darle a nuestro juego un mayor vértigo en ataque y proponer mucho más uno contra uno. Si podemos lograr eso, el equipo va a estar con muchas chances del partido. Igual venimos sufriendo por este tema de las lesiones, armado de planteles que no lo hemos podido repetir para sumar entrenamientos, que es donde ahí verdaderamente uno puede encontrar el mejor funcionamiento. Gustavo, pensás, y volviendo también al tema Ignacio Escoco, que quizás aceleraba un poco los tiempos desde los físicos, por la lesión de Ponce, yo te pregunto, más que nada. No, porque Ignacio venía con una pretemporada extensa, venía sin fútbol, lo fuimos llevando desde el área deportiva, que es la que estoy a cargo, gradándolo, empezó con 30 minutos de un amistoso, jugando para el segundo equipo, después jugó 30 minutos para el equipo principal y jugó un tiempo más para los suplentes, nunca fue exigido, siempre hay una gran capacidad de dialogar con los jugadores para cuando se sienten cansados o están algo cargados, hasta sacarlos del entrenamiento. Cosas que pasan en el fútbol, como pasan en un montón de los equipos de este campeonato. Yo lo sufro porque son mis jugadores. Gustavo, en caso de sumar, y más si logran sumar de tres el sábado, va a ser un arranque casi óptimo desde lo numérico. ¿Qué te parece que le falta? ¿Qué te gustaría que puedan implementar el sábado y que no hicieron en los dos partidos anteriores desde lo futbolístico? Tenemos que jugar mejor. Y ir agregándole al equipo determinación en ataque, porque sabemos los planteos que nos vamos a enfrentar. Gustavo, dos preguntas. La primera, preguntarte si, bueno, el otro día en conferencia, después del partido dijiste que cerca de los 30 minutos ya habías pensado romper ese doble 5 o ese triple 5, y tal vez ahora la lesión de Villalba te abre esa posibilidad. Yo te quiero preguntar si pensás que Belgrano te va a hacer un planteo similar, parecido. Lo hablábamos con Mateo el otro día, que pensaban que sí. Te pregunto a vos si desde el análisis del rival pensás que va a ser un partido similar desde lo táctico. Sí, se lo contesté al chico que estaba ahí al lado tuyo. Me parece que van a ser muy parecidos. Bien. Por eso va a depender muchísimo de nosotros, del grado de vértigo que le podamos dar al ataque para romper esas dos líneas de cuatro. Igual, por cómo ha jugado los volantes interiores, la pareja de volantes centrales de Belgrano tiene mucho más juego y menos marca que los volantes defensivos de gimnasia. Guille, Farré y Pitinari son más de juego que son defensivos, pero son más mixtos. Gimnasia el otro día propuso mucho más jugadores de corte en el centro del campo. Recién decías que hay que mejorar. Puntualmente, si ya lo charlaste con los jugadores y lo podés decir aquí, ¿qué es lo que crees que tu equipo debe mejorar? Tiene que jugar mejor. A la buena posesión de balón, darle mayor agresividad en ataque. Y sin perder lo que el equipo lo ha hecho muy bien en estos 180 minutos que llevamos en el campeonato, que para lo que es una competencia no es nada. El equipo tiene una solidez buena, muy buena. Los contrarios no han puesto jugadores cara a cara contra Oscar. Y eso también es mérito de los jugadores. Gustavo, si bien todavía no confirmaste si jugó o no, si bien debutó hace mucho tiempo Leandro Figueroa, creo que contra Olimpo en Bahía, con Vertigo como entrenador, después no jugó mucho. Principalmente para el hincha que no lo tiene visto, aquel que no va a ver la reserva, o la reserva no juega el preliminar. En el caso de que esté desde el inicio, ¿con qué jugador se va a encontrar? A su poca contextura física le agrega una gran dosis de profundidad. Por ser diminuto físicamente es fuerte. Sale muy bien a jugar, sale muy bien desde posiciones centrales a iniciar. Y es picante, enero picante. Al cabo de dos partidos, ¿cuál es el análisis que hiciste de ustedes? Bueno, goleador en la bombonera y el otro día, con el pase que termina en el 1 a 0 de ustedes, pero digo, más allá de esas dos acciones puntuales, el rendimiento en general que hiciste de una de las apuestas en este torneo. Completamente satisfactoria. Está pasando este momento de adaptación de la mejor manera. Verlo entrenar, uno ve que puede ir algunos días, porque acá la exigencia diaria es distinta a divisiones inferiores, alguna merma del aspecto físico, por acá la exigencia es continua. Está bien. Yo estoy con... Lo noto sólido. Jugó buen partido, bueno, seguramente coincidirás en reserva a Lorenzo Farabelli. Y recuerdo que hace tiempo tuviste conceptos positivos hacia él, lo conocías y demás, y de hecho cuando volvió el préstamo le pediste que se quede. ¿Cómo lo ves? Y si le tocara jugar a Farabelli, ¿dónde hay que imaginarlo posicionalmente? O sea, ¿dónde sería pieza de recambio para vos, si ratifica este buen momento? Lorenzo es un jugador que se adapta al sistema, puede jugar tanto de interior como de extremo, sin tanta profundidad. Ofrece buen juego, está pasando un muy buen momento, el lunes hizo un muy buen partido, él con el Chinito Torres. En reserva, en generar la reserva jugó muy bien todo, después dio vuelta un resultado de dos goles y terminó jugando y ganando de buena manera con un jugador menos. Y está bien Lorenzo, y a veces cuando los jugadores están bien hay que ponerlos, hay que tener la decisión de ponerlos. Gustavo, pusiste a Tevez y rindió al lado de Nacho y de Maxi, dos hombres de experiencia. Yo me parece que Tevez se puso solo. Se puso solo, bueno, no te damos el mérito entonces, es el jugador. Poner a dos chicos juntos te complicaría, o sea, ¿se resentiría el equipo de que tengan que jugar Tevez y Figueroa por la juventud de ambos o podrían hacerlo? Yo creo que por lo que voy viendo del torneo, un campeonato medio raro, Rafael la perdió por tres goles en el debut y el otro día le ganó bien a Lanús. Hay muchos equipos que están jugando, el mismo River estaba jugando, inició el campeonato con muchos jugadores juveniles, y si los jugadores están en algún momento tienen que jugar, porque si no tienen que buscar lugar en otro lado. Y puede, con todos estos infortunios que estamos teniendo, que empiecen a aparecer los que tuvimos suerte de jugar a la pelota, alguna vez tuvimos que jugar por primera vez. Y a veces los escenarios no siempre son los ideales. Hoy este no es un escenario de agresión, el equipo está bien, el equipo está sólido, tiene una buena base de jugadores experimentados dentro del campo, que pueden sostener a la juventud y que se hacen cargo de la situación. Y si sirven como nosotros creemos que sirven, hay que ponerlo. Parece algo fácil, hay que ponerlo. Si no, no sabemos nunca si van a servir o no. Muchas gracias. Hasta luego gente, muchas gracias. 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 Gracias.